¡Espérate! ¡Chiclayo! ¡Que me puedo mochar! ¡Suéltate! ¡Tienes que trabajar con esto! ¡Yo te lo veo! ¡Chiclayo rinque lo más vivo en tu vida! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Yo te lo veo todas las manos en el aire! ¡Espérate! ¡Histérate! ¡Up, up, 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 up! ¡Out, in the streets! ¡Tacall its balance! ¡Oh, make my fucking gat divided! How dare you fucking liar ma cara? ¡Yo soy borí Polo Rican reaching for glory! La cárcel, big part of my story No me aguante Every fucking word picante Bombero con fuego gigante Brownsville, Brooklyn Cuidado que yo chengue tooken Me crié con guille del hood shit Pelea ganó Yo fui quien maté al gallo Mi camisa polo, print caballo Gorra puesta Shotgun blow yo dos abrieta Dustin Howe just flashed the chrome Cogelo con calma Cogelo con calma Out in the street They call it weather Yo soy Percy Chinchilla El chico maravilla De Perú, caballero, toco percusión Esta es la casa de mi amigo Gereto Somos de la banda de a conquistar Es la única y la original Es la que manda Aquí, Perú, en Cuba Y en Nueva York Cogelo con calma La calle tan llena de ganga Dile al diablo Yo no vendo mi alma The henny pouring Spill it and I'm ready, sorry Pull out them titty shorty Te quito el hielo Ponte tonto, mudo y ciego Dump the body en un sitio lejos Lo cuatro, cuatro Largo, mato, razón Bikini bitches bumping When I'm steering the barco Bate quieto, guard de preso Que te encuentran cuerpo muerto Mi hermano mexicano Main connection on the west coast Tiene hambre que lo mame Alce la patilambre Already told you once Que te calme Cogelo con calma Cogelo con calma Out in the street They call it Burn, burn, burn La cultura de la aguja Destruyendo la futura de lo mío No te apuras Me acuerdo con la puta No me importa si es tuya Tapping in the tuna Scratches on my back Mami, córtate la uña de la calle Yeah, I'm a OG Conoce que don't know me Don Dinero's the game paying what they owe me Separamos, declaramos, esperando pal carajo Siempre están velando, only looking back Cogelo con calma The Germans are coming Thirsting how the third Cogelo con calma We have cutting Temperamento The Germans are here Cogelo con calma Hurricane G Sano T-Webren Watch for the Cogelo con calma Out in the street They call it Burn, burn, burn Too many Germans in this motherfucker St. Rikers Island